No, no, acá no más Aquí no más, aquí no más Un ratito con mi gente de Facebook ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Quiénes están por aquí? Amistades Oh, ahí vamos conectándonos, conectándonos ¿Cómo están? Amistades de ellos, hermosos Hola, Lili Saludos hasta Madrid Saludos hasta Madrid Bueno, entra un ratito para poder Saludarlos Hola, Juan Hola, ¿cómo estás? Hermosa, gracias Saludos Silvanita Silvanita hermosa, ¿cómo estás? Ahí está Silvana Felices fiestas padre a todos, amistades hermosos Aquí, en nosotros En mudanza, ya está todo vacío En mudanza Hola Hola, hola Mati ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Felices fiestas Hola, María Elena Grijalva Mi reina hermosa Sabes que te quiero mucho, 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 mucho Te quiero un montón El día que te conocí Bueno, allá en Colombia Porque eres colombiana Nos dimos un abrazo muy bonito Y siempre me lo llevo de recuerdo Con el peluchito que me lo diste también Gracias Gracias por este Por este cariño a mi persona Gracias, María Para Freddy Alday Desde Arica, Chile Feliz día Feliz día Feliz día ¿Cómo estás? Bueno, ¿sabes qué va a hacer ahorita? Me voy a hacer más de una cosa ¿Qué? ¿Qué es eso? Como que yo quiero ordenar Y no me voy a hacer una movida ¿Qué es eso? Me da pena Tondú ¿Qué onda? Ay, mudanza Y queda todo vacío Pero bueno Bueno, amistad Es pasada por aquí Para saludarlos un ratito Desearles felices Felices fiestas patrias Y que todo les vaya súper A todos mis amigos artistas Que tengan harto trabajo Que den mucha alegría A todos mis hermanos peruanos Y bueno, que haya Que haya Mucha prosperidad En todo nuestro país En nuestro país en general Que nos vaya bien A todos A todos en general Amistades Nancy Nancy hermosa Feliz 28 Mariana Mariana Un besito Un besito para ti Zaira Grande Gracias 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 Pero es otro día Pero es otro día Ahorita no Am No, pero tu ropa Cállate ahorita De una vez Para jugarse Lo subo acá Cuídate mucho Mi reina Te quiero mucho También Sí, sí, sí Sí lo sé Sí lo sé Nancy feliz 28 Feliz 28 Ayer, bueno, también conversé con mi amiga Nancy Castelo La Garotinha Conversé con ella Dándome sus palabras Bueno, no todos saben Pero Ella recién se Sabe Lo que ha pasado En realidad Casi ninguna de mis compañeras Sabía A quien sí sabía Y se lo comenté Fue a Marikana y Marí La única Las demás compañeras Nunca Les he comentado nada ¿Cómo era? Pero bueno Desde aquí un agradecimiento a mi ex compañera Nancy Castelo que me llamó Gracias, gracias Nancy Gracias por llamarme Y bueno Preocuparte por mi persona Gracias, gracias, gracias Mariana Despierto justo para tu vivo Ah, es que yo soy como la alarma Me despierto Osita 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 de mi corazón I love you Voy a extrañar Jorobarte Osita Ahora Ahora ¿Quién voy a joder? ¿A quién voy a joder? ¿A quién voy a joder? Ay, la señora Ana Reyes Acaba de entrar Señora Ana De mi rico opinión Señora Anita Hermosa Ahí están Ahí están Están entrando Unos cuantitos Pero ahí vamos Yañita, sabes que estaré para ti siempre Te quiero mucho Gracias, Mariana Bueno, sí, sí, yo lo sé Discúlpame que a veces A veces ando Media, media, media Y bueno Mi sobrino mañana va a bailar De Michael Jackson Bueno, aquí este Hoy Hoy no hay ningún evento Creo, no sé Mañana sí hay Y el domingo sí hay Festival seruano El 30 El domingo Vamos a festejar Festival peruano aquí Bueno, en la cual Este Va a venir Mi ñañita La rucarina Te contesta Mi Azucena del Río Ya está aquí No hemos tenido La oportunidad de vernos Ni de encontrarnos Pero ya Me veré con ella mañana Y el El domingo Debe estar full Y yo también estoy Con cosas familiares Muranzas Y esas cosas Pero Ya habrá el momento Aparte se va a quedar Un par de semanitas Mi amorosa Azucena del Río Por ahí me voy a dar Un par de escapadas Para recordar Abrazos a la distancia Distancia Anto media tartamura Creo Sielma Ahí está Hasta chimbote Lo malo Chimbote 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 Tropicalero Hola Tropicalero ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye ¿Cómo están? Ya Qué emoción Yo sé que muchos De ustedes Han visto De Marina Yafá Y Evelyn Campos Que se juntaron Y el video Y Ay Qué emoción Me emociono Me emocioné Ay No sé si a llorar Bueno Últimamente ando llorando Por todo Soy muy Sensible Así como soy Muy fuerte También Soy muy sensible Muy llorona Lloro de emoción Lloro de tristeza Lloro de dolor Y cuando me río Me río rico También Y cuando me amargo Peor Saco chaveta Saco chaveta Ay Saludos para mi papá Y de mi sobrina Dice que Siempre serás parte De nuestra familia Yo lo sé Así no me lo digan Yo lo sé Y si no quieren Igualito Me chanto ahí Me tendrán que aceptar Así no quieran Carajo Ah Raypar Bella Ñanita Qué felicidad Poder verte Un súper besote Gracias Lee dice Sí Una de las mejores Voces femeninas Y cuando la dos Empiezan a cantar Es Te dejo libre Hay falta Una tercera voz Jajaja Esper Jajaja No Esas voces Son espectaculares Cuando empezaron A cantar Las voces Se los juro Disculpen que soy Súper grosera Escuché a cantar Yo Punches Qué rico Qué rico Mis oídos Qué rico Mi corazón Estas voces Esas voces Espectaculares Lo máximo Lo máximo Patricia Cueva Saludos Lima Perú Independencia Saludos Para la familia Cueva Cueva Vilela Es una guerrera Cien Por cien Eres Fuerte caracho Caracho No carajo Se dice Sí Fue emocionante Verla junta Después de muchos años Solo faltaba Doce No Bueno en realidad Faltan Todas Todas son especiales Todas Todas somos especiales Todas en realidad Siempre faltamos Porque a veces está una Y preguntan por la otra Si está esta Preguntan por la otra Si está la La más Y te preguntan por la En realidad Todas Sería genial Todas Pero yo Me emocioné mucho Verlas juntas Te mando un fuerte abrazo Y un gran beso Gracias Patricia Gracias 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 Patricia Gracias Bueno Fue súper 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 lindo Sí Justo mi hermana me llama Y me dice Y le comento Justo mi hermana me llama Cuando estaba viendo el video De ellas dos Y yo estaba así Que lloraba Y mi hermana me llama En videollamada Carajo No me dejan llorar Diegle Yo estoy viendo un video Le digo así De la Marina Yafá Con la Evelyn Y me ha emocionado Mucho Le digo Así A ver Le he etiquetado Ahí a mi hermana Para que vean José Juan Me dice Saludo hasta Italia Ahí está Saludo hasta Italia Mi Angie Paredes Que dice Son las dos únicas cantantes De su generación Que tienen el corazón humilde Su carrera Sin hacer polémica Ni chisme Ni polémica De ese abrazo Para ti Mi licuadora Angie Cita Ahí no comparto contigo Creo que Todas mis compañeras Tienen un bonito corazón Todas Todas Hasta con la que no me hablo También Tiene su corazoncito Que somos Que somos Chinches A veces Odiosas O especiales Digamos Por cuestión De caracteres No nos hace Que seamos Malas personas Hay una Que me parece Que fuera Pero no Trato de ver Digo Debe tener su Corazoncito También Pero yo creo Que todas Mis compañeras La gran mayoría Son humildes Pero lo que sí Puedo rescatar Que Son las voces Que más Me penetra Cuando cantan Me penetran Más Mi bobo Como se dice Me transmiten más Todas mis compañeras Cantan muy bonitos Todo Y hay gusto Para todas Para todos Hay gusto Para todos Pero A mí me encanta Evelyn Marina También Igual José Ñenita Carlos Vélez Cuando vuelves A Perú Te quedas por allá Esos temas Ya no quiero tocar Por favor Perdonenme Cuando Toca esos temas Me pongo sensible Y no quiero ponerme sensible Por favor ¿Dónde ya ha vuelto Estás? Peter Pan Saludos desde el mismo San Juan El Urigancho Dice Enrique Bravo Me dice Mi hermosa Ceñito A su madre No, está bien Está bien Soy una señora Tengo 39 años Dos hijos Está bien Está La sigo Siempre Y es ¿Sorpresas? Mi hermosa Ceñito ¿Cómo está? Las digo siempre Y en sus sorpresas Yo no tengo sorpresas Yo soy mujercita No tengo sorpresas ¿Por qué hablas Pojudeces Cintia? Perdón Disculpe Sí o sí Está emocionante Verlas De verdad A ver Dice Dice Enrique Dice Siempre me gustaba Verlas Cuando Sorpresas A su gente Chévere Ay Silvanita Sabía que ayer Se juntaron En una presentación Sabías Ah Por eso Que estoy No, no sabía nada Yo así como todos Soía por las redes sociales Este Lo he visto También Me dice Y ve Todos te queremos Y extrañamos Chiqui Cintia Cintia Hermosa Y ve De verdad Siempre te tengo En mi corazón A ti Y a la miss Viste A mi hijito Desde los dos años De edad Que empezó a estudiar Auxiliar De mi patrón Ahí está Giovanna Amiga Bella Amiga Manu muchos besos Ya te escribo Para darte Mi Mi nuevo número Para chimosear un poco El chimichimi Si el chimichimi Nos hiciera millonarios Carajo Yo también fuera Multimillonaria Ay Disculpe Ayer andaba así Súper sensible Re sensible Hoy día Como que Este Como que estoy Medio así ya Un poco más Sonriente Ayer fui a misa También Como que Descargué Cosas Que tenía ahí Y hoy día Ya estoy Un poco más Pero mañana También Y todos los días Sé así ¿No? ¿Qué día vas a tener ahí? Ah Hola Débora ¿Cómo estás? Saludos Débora Del Perú Te lo veo Con el taco Ah Sí pues Porque El otro número Ya no me respondió Ya ya te paso Mi nuevo número Te paso Mi nuevo número Gracias Giovannita Hermosa Sabes que te quiero Te quiero Vamos a cantar ¿Cómo es la canción De Mino Bravo? A ver Este Favor Un llamado A la A Marina Evelyn Por si acaso Quieren una tercera voz Mira Fíjero Fíjero A ver A ver Por favor Que me escuche Dice Mano Mano Deja cantar Ya Dice Ayuda Que porque te estoy queriendo No me pidas la razón Ayuda Escúchame Evelyn Pues yo mismo no entiendo Con mi propio corazón A ver La madrugada Mi pasión Desesperada Te dará La explicación Escúchame Evelyn Campos Marina Yafá Pero estaba La tercera voz Te quiero Vida Mía Te quiero Noche Y día No he querido Nunca Sí Te quiero Con ternura Con miedo Con locura No he querido No he querido Nunca Sí Yo te seré Siempre fiel Y para mí Quiero el sol Es el clavel De tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Fíjero 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 Con cariño Ven a mí Abrázame La cámara Está mejor Que la Evelyn Pero Porque te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Yafá Agárrate Te quiero Te quiero Te quiero Ya está el fin Te querré La 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 Ya está el fin Te querré Amar Si por la pantalla Me pudieran Mandar la cebolla Los tomates Y todos Ustedes me lanzan ¿No? Chamare Ay Te pago Bueno Amistad Ya no les quiero Aburrir más Hago Hago Me paso a hacer La retiración Me trajeron Para ayudar Pero Me puse A tirar Te quiero Vida mía Vamos a cantar Otra canción ¿Qué será De ti? Necesito saber Hoy de tu vida ¿Qué más sigue? ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito saber Y necesito saber Ven Que esta sed De amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Basura Bueno amistades Creo que ya Se fueron todos A su casa No hay nadie Que me está siguiendo Ni nadie Que me está viendo Así que Me voy despidiendo Me trajeron Para ayudar Pero Bueno Los dejo amistades Los dejo Los dejo Los dejo Ok El viernes Happy de mi mamá Dice Débora Un video Por favor Ahí te mando Tu video Todavía falta Para el viernes Pero ya Bueno Ya Como dice Guerra avisada No mata gente Te lo advierto Por si acaso Hoy estamos viernes Para el próximo viernes Ok Débora Ahí va Tu video Saludo Para tu mami En el cielo Con amor Y cariño Sabes que Le he tenido Mucho cariño A tu mamá Y tu mamá También me quería A mi No se quedan De eso No se quedan No se quedan No se quedan No se quedan Cuando me río Cuando escribo No es No es No es Ajá Chistes Ríanse Ya Bueno Los dejo Amistades Me puse a cantar La gente se fue Haciendo la retiración Así que Yo también me voy Ok Un super beso Los quiero a todos A todos A todos Dos Todos Gracias Marielena Te quiero Marielena Te quiero Vida mía ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Cuánto? ¿De ahí de acá? ¿De tú? Chao 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 Gracias.